Hola, ¿cómo están? Buenos días. Mi nombre es Paola Cerda, rectora del Centro de Formación Técnica ITMA y le quiero dar la más cordial de las bienvenidas a todas las personas que hoy día nos están viendo a través de esta transmisión en vivo, a toda la comunidad educativa de ITMA, a nuestra primera jornada de nuestro ciclo de charlas transversales con la comunidad de docentes de ITMA. En este espacio los docentes nos van a nutrir con sus conocimientos y sus experiencias y vamos a tener este tipo de charlas durante toda la semana, así que desde ya las invitamos y los invitamos a que puedan ir siguiendo las diferentes charlas con los diferentes temas de cada disciplina. Este espacio de transferencia de conocimiento se enmarca en nuestro programa ITMA Skills en su versión ya 2022 y esta estrategia lo que busca es relevar el rol técnico en la formación de educación superior y fomentar todo lo que es la innovación y la transferencia tecnológica para todos los territorios en los que se encuentra inmerso nuestra institución. Hemos preparado esta semana con diversas actividades como lo son las exposiciones con nuestros docentes, charlas con la industria, también vamos a tener casos de éxito con nuestros titulados y tituladas, vamos a tener también las presentaciones prueba de todos los proyectos que han diseñado nuestros estudiantes durante este segundo semestre académico, competencias internas y el viernes vamos a culminar esta semana con una ceremonia de cierre y de premiación. Que además va a contar con una feria de emprendimiento y de sustentabilidad que se va a transmitir en vivo, pero también está la posibilidad que ustedes quienes nos están viendo puedan asistir a nuestro centro tecnológico para la sustentabilidad que está ubicado en BIR. Así que las esperamos y los esperamos. Para quienes no puedan ver la transmisión en vivo ni puedan venir a nuestras sedes, les recordamos que todo este material que vamos a levantar durante toda esta semana va a estar disponible en nuestros canales ITMA TV y en ITMA Skills, canales de YouTube. Así que acompáñenos durante toda esta semana de ITMA Skills 2022. El día de hoy nos acompaña el docente de nuestra carrera técnico en veterinaria, el profesor Hugo Rojas. Él es médico veterinario de la Universidad Pedro de Valdivia, diplomado en manejo de urgencias y áreas críticas en animales menores, quien además se dedica hoy día a la clínica mayor en Cañete, la región de B.O.B. El día de hoy nuestro profesor nos va a hablar de la inspección física y el abordaje clínico en equinos. Profesor, ¿cómo está usted? Hola, hola, buen día. ¿Cómo estás? ¿Bien por acá? Bien, bien. Contentas de iniciar ya esta semana que hemos planeado y programado con tanto cariño quienes hoy día estamos trabajando en nuestra institución. Así es. Profesor, estamos aquí expectantes a poder escuchar y aprender un poco más sobre los equinos, así que yo le invito a que pueda proyectar la pantalla. Sí, claro. Y cuando ya estemos listos, usted arranca nomás. Ahí creo que estamos. Sí, se ve súper bien. Adelante, perfecto. Perfecto. Bueno, junto con saludar a todos los que nos escuchan, saludarte a ti igual. Gracias también por la oportunidad que se está dando y la instancia. Lo que vamos a hablar hoy día es la inspección física y el abordaje clínico en equinos generales. Ya vamos a ver un poquito cómo poder hacer este abordaje en primera instancia, cómo una persona, ya sea que tiene un caballo por primera vez o que ha tenido por mucho tiempo, cómo hacer un correcto abordaje del caballo. Porque si bien hay que tener un cuidado específico con estos animales que son de una envergadura bastante grande, no es lo mismo tener de mascota a un perro que tener a un equino cerca de nosotros. Porque el equino, con cualquier movimiento brusco, ya sea intencional o no, nos puede infligir algún tipo de daño. Por lo tanto, la inspección física y un abordaje en un caballo es algo que tiene que tomarse en cuenta antes de poder hacer cualquier otro procedimiento. Necesitamos conocer en profundidad el comportamiento de un caballo, conocer una historia, tener una anamnesis clínica, tal vez si un caballo queda cursado con algún tipo de enfermedad o patología con anterioridad. Nosotros tenemos que manejar esos datos como propietario o, en el caso de un técnico veterinario, preguntárselo al dueño, ¿verdad? Para ver cómo nos vamos a enfrentar a este procedimiento. Entonces, comencemos con una breve introducción de cómo parte el caballo. Entonces, como en las primeras etapas de interacción social, entre estas dos especies, el caballo era solo considerado una fuente de alimento. O sea, se cazaba el caballo, ¿verdad? Pero esto ya no se da hoy, porque con el avance del tiempo, lo que trae un cambio importante fue la domesticación del caballo. Cuando llega la domesticación, entonces, el caballo pasa a cumplir roles fundamentales. O sea, la gente antes no podía desplazarse a distancias largas. Con la domesticación del caballo, ya podíamos desplazarnos a distancias mucho mayores, ¿verdad? El caballo pasa a cumplir roles en conflictos bélicos también. Y una serie de cosas que podemos ver a lo largo de la historia. Pero hoy por hoy, hoy por hoy, el caballo ya dejó de ser un arma de guerra. Dejó de ser, en algunos lugares tal vez sí todavía puede ser una fuente de alimento, ¿cierto? Pero ya no es una crianza tan extensiva como el caso de otras especies. Sino que ahora, más que nada, esto, el caballo hoy en día migró a otras disciplinas, como son deportivas, como son, ¿cómo se llama? De paseo, etc. Por lo tanto, ya dejó de ser este animal cazado. Y vemos que la evolución al caballo lo ha transformado hoy en un animal de un rigor súper espectacular. O sea, que ninguna otra especie ya la tiene. Y como mencionaba, hoy en día el caballo son escasamente utilizados como animales de abasto, trabajo, transporte, y las poblaciones silvestres que quedan ya son súper pocas y cada vez, obviamente, van en decreche. Sin embargo, el uso del caballo migró a nuevas formas de relación, como de compañía de terapia y deporte. Acá en la imagen vemos un caballo chileno, ¿cierto? Que está este deporte que se está viendo acá, o este ejercicio que se ve acá con el caballo, se llama movimiento a la rienda. Hay una, lo hace una mujer acá en el caso de esta imagen. Y donde el caballo tiene que tener una simbiosis con jinete-caballo. O sea, esta simbiosis no se podría dar si el jinete no está conectado con este caballo. Porque si bien tenemos que la domesticación, o tenemos el aprendizaje del caballo para hacer este movimiento, pero tiene que haber una conexión con el jinete. O sea, el jinete no puede llegar, subirse al caballo y hacer lo que trabaje. Si antes no ha tenido una etapa correcta de comunicarse con el caballo. Por lo tanto, estos deportes no es que solo sean de hacer que el caballo logre cometido, sino que también quiere decir que nosotros tenemos que tener este apego con el animal. Otro ejemplo de utilización de los caballos por hoy es esta cabalgata o paseo, ¿verdad? Generalmente son caballos que han sido deportistas en algún minuto, o que se han dado la baja ya, y que terminan su vida deportiva en una familia, o quedan aptos para paseos, para niños. No todos, sino también hay otros caballos, obviamente, que desde chicos se van formando para poder hacer estos paseos. Porque tienen que ser caballos mansos, para que cualquier tipo de persona, tenemos el ejemplo de los caballos de playa, por ejemplo, que cualquier tipo de persona llega, se sube y el caballo no lo bota. O sea, son caballos que casi hacen un circuito de memoria y terminan su ciclo. Tenemos el polo, tenemos las carreras de caballo, son famosísimas por todo el mundo, donde ya acá ya se ha sacado un potencial enorme al caballo. Genéticamente, a través de los siglos, el caballo de deporte, el caballo fina sangre de carrera, ha sufrido modificaciones súper importantes, y cruza entre especies también, que lo han hecho un animal excepcional para la carrera, como ninguna otra raza de caballos, por cierto. El caballo de salto también, tenemos súper buenos deportistas, equinos hace poco, nos fue bien en la Olimpiada, con este tipo de deporte. El caballo árabe, también este deporte es el rail o caminatas, es un deporte que el caballo no puede correr. Entonces, se van haciendo circuitos y el caballo es solo resistencia. Es un ejercicio básicamente aeróbico, donde tienen que, cada cierto kilómetro, hay un veterinario que está tomando constante. Entonces, si supera ciertas constantes fisiológicas, como respiratorias, cardíacas, quedan descalificados. Por lo tanto, es como un deporte que se hace, más que nada, para ver resistencia al caballo. Y también, que es algo muy ya conocido, y cada vez más se está ampliando esto, que es el tema de la equinoterapia, en distintos tipos de terapia, no solo con niños con capacidad, o personas con capacidad diferente, sino que también en personas que tienen problemas de autoestima, dolores X, ya hay quinesiólogos que hacen especializaciones, justamente en equinoterapia, no solo veterinario. Por lo tanto, el mundo de los caballos hoy en día ha migrado a distintas índoles, y es difícil, o es escasamente difícil, que alguien en su vida no haya tenido alguna aproximación a un caballo. ¿Cómo es la conducta general de un caballo? Son animales gregarios, eso quiere decir que son animales sociales, ultra sociales, forman vínculos estrechos con otros miembros del grupo, van a formar jerarquías que tienden a ser estables, mientras no se modifiquen la estructura del grupo. Y acá, por ejemplo, cuando hay caballos que se relacionan también con su dueño, y es lo que te decía en un principio, que caballos que se relacionan con su dueño, o con el jinete, tienden a ser estos lazos efectivos también. Por lo tanto, esto es algo a considerar a la hora de adquirir, de tener, de criar, de ver un caballo, ver los lazos afectivos que tienen estos caballos. ¿Cuál es la manada? ¿Cómo identificamos? Si vamos a ver un animal y hay manada, ¿a cuál nos acercamos primero? ¿Cuál es el macho? ¿Cuál es el dominante? Entonces, hay que, esto es súper importante a la hora de considerar el manejo con estos caballos. Es riesgoso, por ejemplo, por ponerte un caso, hembras, cuando la hembra está en recién paridad y uno se quiere acercar a la cría, la hembra es súper protectora, entonces, incluso, incluso potros, así, de, potros gigantes, terminan dañados por hembras, protegiendo, protegiendo a los potrillos. Entonces, es algo súper importante a considerar. La posición de la cabeza y la cola en los caballos nos va a entregar una información sobre el estado afectivo. Por ejemplo, cambios en la posición de la cabeza y la cola pueden indicar si está deprimido o irritado y cambios, por ejemplo, con la comodidad térmica, comportamiento sexual o incomodidad y dolor nos van a indicar. Entonces, por ejemplo, las orejas del caballo tienen algo súper característico y es que pueden moverse independiente independiente una de la otra. Esto por la capacidad, una capacidad muscular que tiene demasiado músculo involucrado. Entonces, si el caballo siente un ruido por un lugar, es capaz de mover solo una oreja y así mismo con el otro ruido. Esto es por los puntos ciegos también que ellos tienen, porque tienen dos puntos ciegos, uno adelante y uno atrás. Por lo tanto, cuando sienten un, están, además que son animales presas, por lo tanto, cuando ellos están forrajeando, están comiendo, sienten un ruido, son capaces de seguir comiendo y modificar la dirección del oído para saber de dónde viene este ruido. Por lo tanto, son animales que proyectan lo que está pasando en ese minuto en su cara. Acá tenemos algunos ejemplos, por ejemplo, por mencionar algunos. Este es un caballo muy atento, está viendo pasar, seguramente puede ser un ejemplo que sea un potro y pasa otro por el lado, puede estar atento, o los ojos grandes, ahí el ojo marca un ojo vidrioso, muy concentrado, la dirección de la oreja está enfocada en un punto específico. Tenemos otro, por ejemplo, acá, que es el típico caballo que cuando uno va pasando, no sé, por el campo, por algún camino, etcétera, va en bicicleta y estos que ahí están pastando, un poco, yo digo, son un poco cagüineros, y salen como a ver quién anda por ahí. y salen como a investigar, a ver qué es lo que está pasando. Acá tenemos un ejemplo de un caballo enfermo, la posición de las orejas está totalmente, están totalmente deprimidas, estas orejas, la cara, solo mirar la cara ya nos da un ejemplo de que este caballo está agotado, está cansado, está pasando por un problema patológico, y es totalmente expresivo, o sea, si yo miro este y este y después miro este otro caballo, totalmente se nota y se marca mucho la diferencia de que algo está pasando. Esta es la otra simbiosis que yo decía, o sea, es lo que te comentaba en un principio, que es esta simbiosis que se hace cuando el caballo pasa a ser parte de la manada y tú pasas a ser parte de su manada también. Entonces, es algo súper importante para llegar a eso, para llegar a esa foto de que un caballo tenga ese nivel de confianza con un niño que se cuelgue, que se tome, es como el caso de los labradores que son perros que casi los niños se montan, le tiran la oreja, no hacen nada. En un caballo, imagínate de 400 o 500 kilos que un niño puede hacer eso sin que el caballo haga nada. O sea, el nivel de confianza que hay que llegar a tener y la libertad que tiene ese caballo para poder expresarse también libremente tiene que irse formando y ahí vemos que está totalmente relajado, los ojos están cerrados, la oreja está atenta pero no están en punta, entonces no hay como un problema ahí. Y la foto ya de abajo que es el reflejo de Flemen que es a través del órgano gómeno-asal que tienen aquí envía señales al cerebro y por ejemplo cuando en temporada reproductiva cuando la hembra anda en celo lo podemos ver ahí. Cuando también podemos ver este reflejo de Flemen cuando pasa un potro o me ha pasado o pasa también cuando tú le das algo al caballo un antiparasitario o algo que le guste al caballo un sabor distinto tienden a ser el reflejo de Flemen como para captar más olores y tener más información sobre lo que le está lo que le está dando. En un resumen de las necesidades conductuales que debiese tener un caballo para que esté correcta esté bien en su estado podríamos decir que el forraje es una conducta importante del caballo el caballo puede estar forrajeando entre 14 horas diarias en pequeñas porciones pero todo el día por lo tanto el forraje para los caballos es algo muy importante y es algo que de repente se olvida en los caballos que están estabulados que tienden a tratarse como animales como caninos como perros que se les da una ración en la mañana y una ración en la tarde y tenemos todo el día con este ayuno este ayuno muy largo y lleva enfermedades digestivas el sistema digestivo del caballo es algo que hay que tener muy muy en cuenta es un animal que durante su vida se describe que va a tener por lo menos algún ciclo de cólico y el cólico es la principal causa de muerte de los caballos por lo tanto el forraje el forraje es algo fundamental que hay que tener en consideración otra de las necesidades conductuales importantes es la libertad o sea tenemos conductas estereotipadas que no es no es parte de esta charla pero cuando hay problemas conductuales de comportamiento generalmente se producen por una frustración al no poder cumplir una tarea específica por ejemplo si un caballo tiene todas las ganas de salir a forrajear todas las ganas de salir a correr y esto se le ve se le ve estricto tienden a ser conductas estereotipadas que a la larga también llaman a enfermedades tenemos el mal del oso por ejemplo que es la cabeza mediéndose de un lado a otro corren el círculo dentro de la pesebrera está la aerofagia que muerden con los incisivos muerden un palo y tragan aire eso llama cólico a bajas de peso enfermedades indistintas y también otra cosa importante que es lo que venimos conversando que es la necesidad de poder relacionarse con otros caballos o en el caso de no poder tener otros caballos poder relacionarse con su jinete o con su propietario y acá en este gráfico de torta vemos acá que el 60% del día el caballo debería estar pastando el otro 20% el caballo está de pie tenemos un 10% donde el caballo está descansando o durmiendo y otro 10% que dedica a otras actividades recordemos que el caballo no es un animal que duerma 8 horas seguidas como nosotros sino que ellos dormitan a 10 minutos durante todo el día por lo tanto ellos rara vez se echan pueden haber caballos que se echen eso va a depender de un nivel un poco de confianza donde se encuentre pero generalmente la mayoría de los caballos va a dormir parado y dormita por lapso de 10 minutos aproximadamente bien dicho esto entonces esta esta introducción en cuanto al comportamiento en cuanto a cómo es el caballo como tal el manejo y la sujeción de caballos ¿por qué es tan importante esto? porque dentro de mi profesión y dentro de lo que yo le enseño a los alumnos también la veterinaria es una de las profesiones que tiene mucho riesgo en el mundo por trabajar con este tipo de animales ¿por qué? porque uno ¿qué es lo que hace en un animal? no es distinto y yo también lo comento que cuando a uno le dicen tranquilo que ese caballo es muy manso yo subo a mi es muy regalón subo a mi bebé subo a mi guagua yo con esos caballos son los que tengo más precaución porque son caballos que son muy regalones están acostumbrados al cariño están acostumbrados a que los manipulen de una forma distinta y uno ¿qué es lo que hace cuando un caballo está enfermo? un animal está enfermo uno va a buscar el dolor del animal por lo tanto va a pasar va a pasar que que estos caballos muy regalones tienden a reaccionar con patadas con mordiscos con caezazos por lo tanto hay que tener mucha precaución en esta profesión como en toda otra yo hablo desde mi área porque no es lo mismo no es lo mismo que te muerda un perro a que te muerda un caballo o sea he tenido casos de conocidos que han trabajado en aras donde el caballo por no querer ponerse una hágima han quedado sin dedo o sea sale el caballo y lo muere tienen un incisivo y unos músculos mandibulares muy potentes por lo que es cosa de buscar no más en internet ataques de caballo y te van a aparecer un montón de caballo atacando peleando entre ellos etcétera hay un montón de casos sin andar en eso me ha tocado también ver caballos que de repente se ponen a pelear y se sacan pero pedazos así completos del lomo del cuello con toda la forma del del arcado del caballo y es verdad si sacan todo el pedazo entonces imagínate lo que le pueden hacer a un a un humano por lo tanto el destreza la destreza y el conocimiento de la sujeción de estos animales como te decía no solo para atenderlos sino también para uno manipularlo al día a día va a ser va a ser imprescindible o sea y hay que tomar siempre las medidas necesarias no es de tenerle miedo al caballo ni de tener el miedo al abordaje porque son animales muy muy lo digo muy especiales o sea tú puedes hacer lazos que no puedes tener con ningún otro animal a la gente que nos gusta los caballos esos lazos afectivos de un animal de 500 kilos 600 kilos que venga y te debe eso eso es algo que no tiene que no tiene nombre o sea algo que tú disfrutas mucho pero por eso para llegar a eso uno tiene que saber conocer al caballo porque generalmente no es porque el caballo tenga un comportamiento malo o una conducta agresiva sino que a veces uno con la inseguridad tiende a hacer movimientos bruscos para arrancarse para cubrirse y esto obviamente al caballo también lo pone nervioso y bueno no encontré con caballo pero también es cosa de googlear y ya encontramos aquí que hay mucho accidente en cuanto al área de veterinaria con animales de gran envergadura acá este en el caso de son el caso de vacas de bovinos pero pero también el riesgo es súper alto en equivo que vamos a entender por sujeción entendemos por sujeción los distintos procedimientos que se llevan a cabo para impedir o limitar los actos o movimientos defensivos de los animales con el propósito de salvaguardar la integridad física del operador y sus ayudantes evitar lesiones al paciente y colocarlo en una posición más cómoda para su manejo y acá vamos a tener dos términos que va a ser uno contener y que va a ser el otro de sujetar entonces contener va a ser consiste en mantenerlo en una determinada posición en la cual puede ser examinado sin peligro para el veterinario operadores o para el propio animal y aquí tenemos el ejemplo de una manga de palpación de un cliente que tenía sus animales hacia campo y todo y cuando empezamos a tratarlo hace un par de años atrás ellos empezaron a hacer infraestructura y con el tiempo también se hicieron mangas de palpación mangas de manejo y los caballos que son más indóciles los metemos a esa manga y le podemos hacer su manejo su manejo preventivo vacunaciones han tenido casos en que animales tienen absceso en el cuello en el pecho o y a veces por el dolor tampoco se dejan manejar entonces los metimos a estas mangas de palpación que en el fondo lo que hacen es limitar el movimiento no pueden avanzar ni retroceder ni por el lado y lo más importante es que no te pueden patear lo que sí pueden hacer es morder por lo que hay un operador acá o el mismo dueño a veces sostiene la jáquima y también se pueden mezclar se pueden mezclar también sujeciones también puede ser sujetar bueno y sujetar consiste en fijar animal o alguna de sus partes en miembros o cabeza para facilitar cualquier información sobre este y aquí es donde vamos a tener que se nos desprenden se nos desprenden tres métodos de sujeción y podemos clasificarlos como métodos simples o un método físico o métodos químicos en los métodos simples van a ser aquellos que vamos a sujetar el animal solo con ayuda de las manos por ejemplo como habíamos pasado en la imagen anterior perdón por devolverme pero en la imagen anterior aquí estamos haciendo un manejo es cierto estamos haciendo una punción venosa y aquí el propietario lo está sosteniendo solo de una cuerda y de su jáquima un cabello bastante tranquilo un procedimiento de rutina y no hubo necesidad de hacer ninguna sujeción que ocasionara algún dolor para el animal después tenemos los métodos físicos que van a ser aquellos que utilizamos elementos accesorios como cuerdas instrumentos especiales etcétera aquí ya nos vamos a ayudar ya de otros instrumentos los vamos a ver más en la siguiente diapositiva para describirlos de mejor forma y vamos a tener los métodos químicos que son aquellos los que nos vamos a apoyar de drogas tranquilizantes o anestésicos y aquí vamos a tener un ejemplo este sedante no derriba el caballo pero si lo deja bastante sedado y vamos a tener por ejemplo este un método químico que ya aquí el caballo está bajo anestesia general y que por ejemplo es para hacer una castración los métodos físicos los vamos a diferenciar y clasificar en dos derivativos o incruentos y derivativos o cruentos no derivativos perdón o incruentos y derivativos o cruentos cuál va a ser la diferencia que unos van a ocasionar dolor y el otro no el incruento solo nos vamos a sostener nos vamos a ayudar como cuerdas jaulas e instrumental especializado que contiene animal y como la manga de palpación que hemos visto en la imagen anterior también podría ser un método incruento no derivativo acá solo lo que buscamos es solo inmovilizar al animal para que este no se mueva o no nos pate y tenemos acá también otro ejemplo acá estamos inyectando un caballo igual y está solo afirmando acá el dueño de la jáquima ayudándose de la cuerda y ya vamos a tener métodos que van a ser cruentos que van a ocasionar dolor y que el animal se quede inmovilizado para no sufrir más dolor ese dolor ya que vamos a tener mordazas puros anillos nariceras y vamos y vamos a tener otros métodos son necesarios si son muy necesarios puesto que a veces que sucede que hay caballos que por comportamiento o porque no están avanzados o porque no están acostumbrados etcétera no puedes hacer ningún tipo de manejo entonces el caballo es demasiado aquí se me coló la vaca pero tiene que ver justamente con lo mismo el caballo tiene acá el labio superior muy muy sensible entonces que es lo que pasa que tú al presionar el labio al presionar el labio generas mucho dolor en el caballo porque es una zona bastante sensible es como cuando tiras las patillas y los que éramos de años más antiguos tenían permiso la directora y ocasiona tanto dolor tanto dolor que tú te quedas quieto o sea el animal es básicamente lo mismo tú le haces el puro acá sugestionas aprietas el labio y genera un dolor por lo tanto el caballo se desconcentra de lo que tú le estás haciendo si tú quieres pinchar si quieres limpiar una herida drenar un absceso incluso limar puntas de muela etcétera tú puedes hacerlo con el puro es un método bastante útil funciona mucho pero ojo que no estoy diciendo que haya que hacerlo para generar el dolor por gusto sino que lo que buscamos nosotros en esto es desconcentrar al animal de lo que nosotros necesitamos realizar porque de otra forma no nos dejaría por lo tanto por lo tanto son métodos que se utilizan se pueden mezclar incluso estos dos incruentos versus con el cruento podemos tener un animal en una manga de palpación y además estar haciéndole un puro porque de verdad que hay caballos que son que son muy complicados muy complejos de llevar por lo tanto a veces hay que aplicar todas las técnicas todas las técnicas del mundo incluso a veces bajo sedación hay caballos que siguen pateando siguen mordiendo etcétera por lo tanto cómo vamos a hacer el abordaje cómo sería un abordaje correcto del caballo en el caballo chileno por ejemplo está acostumbrado a que se maneje desde el lado izquierdo del animal de donde yo lo estoy viendo ahora así mismo lo importante como decíamos en un comienzo el caballo va a tener dos puntos ciegos que va a ser uno acá adelante ¿verdad? y uno acá atrás ¿por qué? porque la vista del caballo es una vista lateralizada porque son animales presas entonces son animales que en estado silvestre necesitan mirar hacia los lados por riesgos de depredadores entonces sabiendo eso ya nosotros sabemos que no nos podemos acercar a un caballo desde frente lo más importante en el campo tiene un nombre que se le llama chitar que es cuando al caballo se le va haciendo ch-ch-ch encuentro que es un nombre que está como preciso ¿y por qué se va haciendo esto? porque como te decía el caballo tiene movilidad propia de la oreja entonces si tú tú llegas de repente a un caballo el caballo se va a asustar sobre todo si está comiendo y no te ha visto el caballo se va a asustar y eso te puede hacer una patada perfectamente por lo tanto uno siempre tiene que avisarle al caballo que uno se está acercando a él hay que tener mucha precaución con lo que también comentamos de la posición de la oreja si hay un caballo que tiene las orejas hacia atrás así un ojo está abriendo su nariz y está respirando rápido o sea no te acerques como dice un Ramón peligro y no nos acercamos y busquemos la forma de abordarlo de otra manera pero supongamos que este caballo no está haciendo eso y nos deja acercarnos entonces tenemos que siempre acercarnos por los costados en el campo en el caballo chileno como te decía lo hacen por el lado izquierdo porque todo comienza desde ahí la mansa el manejo desde potrillo siempre se hace por el lado izquierdo por lo tanto cuando uno se acerca a un caballo y esto ya casi que uno después lo hace en memoria que ve un caballo y se acerca por el lado izquierdo no significa que no puedes hacerlo por el lado derecho ojo puedes inyectar un caballo por el lado derecho puedes hacer la misma manipulación por el lado derecho pero como el caballo está tan adaptado a hacerlo por el lado izquierdo que para el caballo también resulta más cómodo se va a sentir una incomodidad si el caballo ve que hay alguien por el lado derecho tratando de hacerle algo por lo tanto nosotros nos acercamos con cuidado que el caballo nos vea que nos olfatee siempre antes de incurrir en cualquier método ya sea cruento o incruento siempre lo más importante es actuar con calma siempre con calma nos tenemos que tomar el tiempo frente a un caballo ¿por qué? porque si nosotros hacemos las cosas apurado por irnos rápido o porque tenemos un compromiso después etcétera y eso es algo que también le digo a los chiquillos o sea cuando uno ve animales el tiempo en verdad uno propone pero el animal es el que dispone porque uno llega uno llega y dice ya tengo considerado este cliente a esta hora y una hora después voy a ver al próximo pero resulta que puede estar cuatro horas con un caballo que producto de algo tan ínfimo como no sé ponerle una inyección el caballo se volvió loco saltó y se te accidentó o sea con los animales uno claro se puede proyectar puede hacer una agenda pero hay que tener ojo también hay que actuar siempre con cautela no programarse al borde del tiempo ah si yo sé que me demoro cinco minutos en inyectar un caballo no puedo ir y decir que me va a demorar cinco minutos hay que tener plan A B C D E hasta la Z y por dos para estos animales ya entonces una vez que nos acercamos ya al caballo siempre vamos a tener precaución de ir si queremos llegar a la punta de la pata de este caballo al miembro posterior derecho por ejemplo al miembro posterior izquierdo yo no llego y me acerco y toco ese miembro ¿por qué? porque hay una musculatura subcutánea que si recordemos que es como como es lo mismo que tienen las patas que se para una mosca y no es que ellos tengan como nosotros que ocupar la mano y espantar la mosca ellos tienen la capacidad de mover esa sección esa región independiente del resto del cuerpo por lo tanto se pueden espantar la mosca y lo mismo acá por lo tanto cuando uno va a hacer la aproximación a un caballo uno tiene que si lo tocó acá uno se va a derecho se va sin sacar la mano se va sin soltar la mano puede llegar acá y recién acá llegar a la punta del pie del caballo si yo voy directo sin avisarle a un caballo lo más probable es que ese caballo levante la pata por un tema de que se vio se vio de la nada que lo tocaron y va a levantar la pata en respuesta nada más pero no porque haya querido patear ahora hay caballos que perfectamente te podrían patear si tú vas y te acercas de esa forma ya por lo cual lo recomendable siempre que cuando uno va a manipular un caballo no saque la mano hasta la región que uno quiera llegar si nosotros queremos llegar a la grupa tomamos la mano vamos con la mano y llegamos a la grupa sin sacar la mano del resto del cuerpo y lo importante es que cuando nos acercamos a un caballo es mucho más seguro estar pegado al caballo que estar lejos del caballo ¿por qué? porque si el caballo se mueve o sea el caballo nos puede cabecear nos puede morder nos puede manotear nos puede empujar nos puede patear y cualquiera de esas reacciones que el caballo se mueva para nosotros son un peligro por lo tanto nosotros ¿qué es lo que hacemos como profesionales de esta área? lo que tenemos que hacer es anticiparnos a estos movimientos si yo sé que un caballo me va a cabecear o me puede morder yo nunca tengo que trabajar solo con este animal tengo que tener a alguien que me lo esté afirmando como vimos en las fotos que me lo esté afirmando para yo poder manipularlo y el caballo no se mueva si yo sé que el caballo manotea no me voy a poner de frente ni me voy a arriesgar a que el caballo levante la mano y me llegue me llegue un manotazo en la cabeza ¿cierto? por lo tanto me acerco por los flancos me pego al caballo porque si el caballo cualquier me quiere manotear o me quiere pegar es mucho mejor y esto es tragicómico pero es mucho mejor que te llegue una patada pegado al caballo a que tú estés separado porque la fuerza que toma la patada al estar distanciado toma mucho mucho peso por lo tanto si tú estás cerca y te llega una patada lo que va a hacer el animal va a ser empujarte más que golpearte y así y en y en base a eso nosotros mientras estemos con el caballo tenemos que estar hablándole todo el rato todo el rato tenemos que estar con el caballo hay gente hay herreros que yo conozco que cantan con el caballo hay hay peticeros que son los que cuidan los caballos que he visto y están todo el rato hablando le conversan su vida al caballo en fin nunca dejen de hablarle a un caballo porque si uno se descuida un poco y deja de tocarlo no le habla va a pasar lo que te digo yo que uno lo tiende a tocar de nuevo y el caballo se asusta ya entonces acá tenemos algunas imágenes que bueno hay algunas con alumnos y otras mías también acá si se fijan estoy desenrando la cola mi regalón ahí son unos caballos mestizos chilenos son regalones son animales que se dedican solo a gastar y a pasear no tienen una función deportiva lo ocupo para que suban a la niña a las sobrinas que suban lo importante de la foto que quería mencionar acá es que yo estoy desenredando la cola y el caballo está en una actitud totalmente relajada está durmiendo me parece acá estábamos conversando justamente yo le estaba le estaba hablando al caballo y sin ningún sin ningún riesgo no hay una una señal de que él me quiere atacar de hecho no tenía un nudo muy firme acá sino que estaba casi la cuerda enrollada nomás ahí en el palo y esto ya porque bueno una que conozca el caballo y otra que la manipulación que también he trabajado con ello es justamente para eso ya tal vez esto no lo haría en un caballo que yo desconozco eso también hay que tenerlo hay que tenerlo en consideración por eso hay que conocer el comportamiento acá estamos en una clase con alumnos y puse esta imagen porque tengo la mano en la acá en la en el músculo de acá cierto al lado de la cola y estoy casi pegado al animal acá la mano viene desde allá justamente le estaba diciendo eso que la mano venía desde el cuello y empezábamos a bajar esta foto me pareció interesante de una alumna y tocando bueno esto lo llevo obviamente en sus primeros prácticos con animales que son bastante dóciles y la primera aproximación es súper importante y acá alumnos sacando ese foto de repente que uno encuentra encuentra que no es importante pero sí como decía en un principio alumnos que jamás han visto un caballo más que un caballo de playa o en las películas entonces la primera aproximación es súper importante para un alumno y estas cosas yo cuando hay seguridad dejo que las hagan porque generan una confianza entre entre ambos entre ambos personajes caballo y estudiante esta es una foto que me gustó porque si se fijan que hablábamos del lado izquierdo acá están los dos cuidadores están aquí sacando los caballos y ellos van por el lado izquierdo justamente siempre el método es abordarlos por el lado izquierdo esta foto también la tomé porque es el punto ciego del caballo entonces acá el caballo giró levemente la cabeza pero si nosotros nos aproximamos a un caballo y supongamos que está comiendo o sea el caballo no nos ve por ningún lado si nosotros nos acercamos por atrás en un caballo a tocarle la cola a tocarle el anca lo más probable es que patada segura acá abordaje por el flanco izquierdo y acá también estamos haciendo la clase de abordaje también de anatomía con la roja entonces la inspección física tiene que ser fundamental de base a todo lo que hicimos anteriormente para llegar a la inspección física es imprescindible hacer todo lo que acabamos de conversar y saber en profundidad cómo acercarnos al caballo para poder llegar a esto entonces el examen de la cabeza acá nos podríamos detener en todos estos puntos y abordar cada punto como una charla independiente porque en la cabeza vamos a tener dientes vamos a tener lengua vamos a tener cierta musculatura tiene que ver con el con donde va la rienda entonces en cada uno de estos temas nos podríamos detener si lo importante de acá es que cuando nosotros queramos hacer esta inspección física conozcamos el abordaje del caballo la inspección física al igual que en cualquier otro paciente nosotros siempre tenemos que hacerla desde lo más pequeño que encontremos y recorriendo todo el animal en el caso del caballo de cabeza a punta de pie por ejemplo en la cabeza lo que tenemos que revisar va a ser obviamente una conformación correcta que no veamos nada exteriormente que nos llame la atención o que sea patológico vamos a revisar que los solares no tengan mucosidad que no esté cruzando algún cuadro respiratorio la dentadura en los caballos va a ser súper importante de ahí es donde viene el dicho también que a caballo regalado no se le miren los dientes y es porque el caballo nos entrega tanta información con respecto al desgaste de su dentadura que podemos saber la edad casi precisa de un caballo solo con revisar los dientes por lo tanto la dentadura es súper importante en un caballo si un caballo tiene una una dentadura con algún problema lo más probable es que no aproveche de buena forma el pasto y el alimento seguimos por el cuello tiene que tener una conformación también hay caballos que han sido inyectados durante tanto tiempo que a veces llegan a otros propietarios y la vena que va acá el surco yugular perdón el surco yugular está tan dañado que está fibrosado y ya no se puede no se puede inyectar por esa vena por lo tanto hay que tener ojo también al revisar también acá nos vamos por miembro anterior bajamos tenemos que revisar los aplomos de este caballo es súper importante sin patas no hay caballo también otro dicho que dice por lo tanto revisar los aplomos el herraje tiene que ser cada 30 días 45 días máximo pero pero lo ideal es cada 30 días se debe hacer una limpieza de la palma del caballo fijarse que no tenga hongos que no hayan empedraduras que no hayan elementos extraños provocando algún daño en el animal si evaluamos después el tórax tenemos que ocultar en el caso de las personas que se van a llegar a revisar al animal debemos ocultarlo cierto que no hayan ruido respiratorio en el tórax también nos va a entregar información sus contantes fisiológicas de cardíacas cierto de respiratorias también la podemos evaluar en caso de que haya algún problema para ver la frecuencia respiratoria podemos ocultarlo podemos poner el fonendo en la tráquea o podemos ver cuando hay cuando el caballo en ala y exhal abordamos el abdomen acá ya es algo un poco más técnico pero con el fonendoscopio nosotros podemos escuchar los movimientos los borborismos los movimientos abdominales que tiene el caballo esto la motilidad movimientos peristálticos cierto si hay en el caso de alguna patología de algún cuadro de síndrome abdominal podemos ver si hay baja o alta motilidad y el examen de los cuartos traseros también es donde van donde tenemos que evaluar también si hay algún dolor cierto en esta zona si la escorva o la articulación del tarso presenta algún problema que podamos ver a simple vista también sin radiografías también lo podemos revisar y obviamente esto es lo mismo que hablamos recién fijarse en el aplomo acá del tren posterior y la constante fisiológica para los futuros técnicos o para los que se dedican a esto hay que tenerlas claras también para saber si el caballo está cursando por algún problema y con esto doy por terminada la charla y aquí quería dejar a mis regalones alumnos que con solo con las ganas de querer aprender de verdad que a uno los sorprenden levantando manos algunos ayudándole al herrero alumnos en el caso de ella le tenía pánico a los caballos y se acercan interactúan con los caballos de buena forma o sea ella tomándole la cola en fin y esto es netamente el saber escuchar y el saber abordar al caballo y tratarlo como como una especie y como un paciente distinto del caballo al lado no hay una fórmula mágica no hay una receta que hoy día te diga así tienes que hacerlo porque cada paciente cada caballo va a ser distinto y eso es lo fundamental aquí para para como se llama para atender a este tipo de animales y eso sería muchas gracias por su atención daniel super super buena la presentación muy completa interesante y de mucha utilidad si quieres puedes dejar de presentar para que nos quedemos unos minutitos conversando ahí estamos sí te decía que aparte de interesante de mucha utilidad todo lo que nos enseñaste hoy día sobre todo para quienes hoy día conviven constantemente con los equinos y entienden la importancia de el cuidado y el respeto a la hora de tratarlos felicitarte por la labor que realizas además daniel nos enseñaste sobre las conductas de los caballos los significados de los movimientos de la cola las orejas los vínculos sus necesidades y todo lo que son los métodos de sujeción cómo abordarlos y finalmente cómo inspeccionarlos un animal absolutamente maravilloso complejo y yo creo que justamente con la reflexión que cerraba es muy importante poner sus necesidades al centro al igual que con cualquier otro paciente o cualquier otro animal me quedé con varias preguntas pero estamos con el tiempo bien justo entonces me voy a enfocar en una en particular que está relacionada con nuestros técnicos en veterinaria tú nos comentaste durante la charla los desafíos cierto y las precauciones que hay que tener a la hora de trabajar con caballos ¿cómo ha sido para los estudiantes de técnico en veterinaria este abordaje pensando que muchos de ellos se enfrentan por primera vez en su vida a este tipo de procedimientos? desde el punto de vista pedagógico ha sido bastante interesante enseñarle a alumnos que le tienen un pánico a los caballos o sea hay alumnos que de verdad ven al caballo y piensan que se viene un edificio encima y terminando el práctico ver a los alumnos inyectando un caballo es algo que es gratificante en verdad y es lo que te decía en un principio que a veces uno le tiene miedo a los desconocidos porque piensa que el animal nos va a morder nos va a hacer todo lo que yo te comentaba pero no pero al final es solo tomar las precauciones y anticiparse a lo que el caballo nos puede hacer y uno después el alumno se va dando cuenta que sí puede hacer la aproximación de buena forma y puede hacerlo correctamente tampoco hay que haya una presión en que yo le diga al alumno tienes que levantar una pata tienes que no o sea el aprendizaje no es el mismo para todos por lo tanto en los prácticos caballos que son más manso se van con alumnos que son un poco más precavidos y caballos que son un poco más con comportamientos distintos se van con alumnos que ya han tenido algún tipo de manejo y que quieren profundizar más en ello perfecto perfecto nos alcanza el tiempo para una pregunta más quiero hacerla porque en realidad creo que este tema es súper apasionante y bueno para las personas que hoy día nos están viendo y para quienes hoy día todavía no han tenido la oportunidad de vincularse con los caballos y tú ya nos adelantabas algo en la presentación ¿cuáles crees que son los beneficios que trae generar este tipo de vínculos? y sobre todo pensando que hoy día existe por ejemplo la equinoterapia que son las terapias que hoy día se realizan con caballos o sea los beneficios los beneficios van a ser mucho o sea para mí para mí que soy amante de los caballos o sea genera genera felicidad o sea se estresa no es un trabajo para los que nos dedicamos a caballos no es un trabajo porque como te digo llegar a ver algo que te gusta no es trabajar sino que es hacer algo con gusto los beneficios ya por gente tal vez o personas que no estén en el mundo pero si se acercan a un caballo o sea yo no es súper poco o desconozco pocas personas que no les gusta ir a la playa y tener ganas de subirse a un caballo y andar por la playa o ir al campo y no decir oh que ganas de andar a caballo o ver una película y no tener ganas de galopar como salen las películas los beneficios los beneficios las endorfinas que genera un caballo al estar cerca son muchas y en el caso es por lo mismo que en el caso de la equinoterapia es algo que se está haciendo cada vez más amplia y es porque porque el trabajar con caballos genera genera justamente una sanación ya sea interna externa en el caso de patologías con gente que a lo mejor un poco más de edad más avanzada también pueden hacer esto o sea el caballo puede ser utilizado en personas de tercera edad sin ningún problema por lo tanto los beneficios encuentro yo que son 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 inmensos lo que hay que tener precaución nomás es que no todos los caballos son para todas son para todas las personas cada persona yo creo que tiene que tener trabajar con un caballo para eso si vas a hacer equinoterapia no te puedes subir a un caballo obviamente que esté en la cordillera eso no tienes que comenzar con algún con caballo que estén específicamente para eso de hecho hoy se hacen coaching con caballo lleva la empresa a la oficina completa llegan a un aras y hacen coaching de por lo mismo para aprender a manejar esta para aprender a hacer lazo entre la gente con el caballo justamente o sea el caballo hoy por hoy está siendo utilizado para muchas cosas por lo tanto los beneficios que trae esto son altos son múltiples entonces la invitación entonces está está hecha para que tomen la iniciativa se acerquen a este tipo de centros también y conozcan nuestras carreras yo creo que también eso es muy importante de hecho una de las preguntas que te quería hacer lamentablemente ya no nos alcanza el tiempo era justamente sobre la importancia del rol que hoy día tienen los técnicos en veterinario eso yo creo que lo podemos dejar Daniel para otra otra oportunidad una próxima charla que desde ya te invito a que podamos seguir profundizando en estos interesantes temas así que nuevamente Daniel agradecerte por la presentación y invitar a todas las personas que nos están viendo a que sigan revisando todo el material que vamos a ir generando y sigan asistiendo por supuesto a las charlas que nos tienen preparadas nuestras docentes y docentes de ITVA así que muchas gracias por la invitación y yo contentísimo de poder hablar de estos temas genial Daniel te deseo una excelente tarde igualmente que estés muy bien cuídense mucho que estés bien chao chao